María se fue Tomó sus cosas y se puso a navegar una camisa, un pantalón vaquero y una atracción donde irán, donde irán. Tomó se les pidió y decidió partirse al vuelo con el mar y recorrer el mundo su velero y navegar, naikadá. Y se marchó y a su barco le llamó libertad en el cielo descubrió gavionas y pintó estrellas en el mar y se marchó y a su barco le llamó libertad y en el cielo descubrió gavionas y pintó estrellas en el mar su corazón su corazón es una forma diferente de vivir pero a las olas pero a las olas que gritaron venden con los demás naikadá con los demás y se reunió y se reunió y a la noche le dijo donde va y a su sueño y a su sueño que brilla y otras y pensó hoy debo regresar y regresó Y una voz le preguntó, ¿dónde estás? Y al mirar la descubrió, unos ojos, na y na na, azules como el mar. Y regresó, y una voz le preguntó, ¿dónde estás? Y al mirar la descubrió, unos ojos, na y na na, azules como el mar. Y se marchó, y a su barco le llamó libertad. Y en el cielo descubrió, la riota sin pintor. Estelas en el mar, en el mar. Y a su barco le llamó libertad.